Cuando uno le pregunta a la gente ¿Qué estaría dispuesto a hacer para evitar la faena de animales destinadas a la producción de carne vacuna? Casi 6 de cada 10 personas, 56% menciona que no estaría dispuesto a hacer nada Argentina es una sociedad carnívora y en realidad eso está representando eso justamente No hay una intención de modificar el comportamiento para evitar la faena animal Pero sí hay un 30% de gente que dice Bueno, yo comería menos carne, la reemplazaría por alimentos de origen vegetal para evitar faena de animales Y hay un 8%, arriba de todo un 8% que dice Bueno, estoy dispuesto a abandonar el consumo de carne Eso está en línea con algunos datos de presencia de colectivos o de segmentos vegetarianos o veganos Entonces, ahí hay un dato, ese 30% de gente que estaría dispuesta a disminuir el consumo de carne Es un dato que la Academia de Ganados y Carne tiene que prestarle mucha atención y sobre todo en los próximos años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!